¿Y Jungkook odia los mensajes de texto? Los chicos de BTS han revelado sus tipos de MBTI. Mientras lo estaban haciendo, Jungkook reveló a los miembros que odiaba enviar mensajes de texto y hablar por teléfono. La noticia llegó al momento que Jungkook luce un nuevo peinado mulet. Luke podría formar parte de su comeback 2022 con su álbum Proof. El cuestionario del indicador del tipo Myers-Brite MBTI se utiliza para evaluar diferentes tipos de personalidad. Hay seis tipos posibles diferentes para la evaluación. Ocho de los tipos comienzan con la letra E para representar tipos extrovertidos y ocho tipos introvertidos comienzan con la letra I. Las siguientes tres letras corresponden a los rasgos de personalidad más específicos. Jungkook tiene el tipo de personalidad de INTP, la abreviación utilizada en el indicador de Myers-Briggs para el pensador introvertido intuitivo y es uno de los 16 tipos de personalidad. De los miembros de BTS, solo RM y Jimin se consideran extrovertidos según su tipo de MBTI. Tanto a Jin como a Jungkook se les asignó el mismo MBTI de INTP. Más tarde en la sesión de MBTI Lab, los miembros de BTS repasaron diferentes escenarios y respondieron cómo los manejarían personalmente. Mientras discutían sus estilos de comunicación, Jungkook reveló que no le gustaba enviar mensajes de texto ni recibir llamadas telefónicas. Hace muchas videollamadas de V, dijo J-Hope, me gustan las videollamadas, admitió V de BTS, odio los mensajes de texto y las llamadas, pero me gustan las videollamadas. Cuando los integrantes compartieron cómo preferían contactar a las personas, Jungkook admitió que no le gustaba ningún método, odio tanto los mensajes de texto como las llamadas, lo dijo con una sonrisa. Luego los integrantes se burlaron de JK por no responder sus llamadas y bromearon sobre por qué tiene un teléfono. Y Jessie tiene la mayor respuesta al hecho de que Psy no le gusta que use ropa reveladora. Muchos han criticado lo que usa Jessie, ya que muchos han descrito su apariencia como provocativa. En una entrevista a la Idol, explicó una vez más los comentarios que se volvieron muy maliciosos, ya que explicó que los internautas decían muchas cosas malas, entre ellas dicen que camino sin apenas ropa. Sin embargo, no ha impedido que Jessie se sienta orgullosa de los atuendos que usa y demostrar sus deslumbrantes efectos visuales y proporciones. Sin embargo, parece que no son solo los internautas los que no siempre están de acuerdo con la elección de ropa de Jessie. Y otra persona que Jessie ha compartido podría sentir lo mismo y es el CEO de PNation Psy. Jessie apareció recientemente en un video de estudio Waffle y habló de todo desde cómo reacciona hasta comentarios sobre la cirugía plástica, su carrera y mucho más. El presentador le explicó a Jessie que cuando se trata de un gusto por la ropa y lo que usa, a la Idol le gusta exponer su cuerpo. Jessie estuvo de acuerdo y no pareció muy sorprendida cuando el presentador agregó, pero a Psy no le gusta eso. Siendo Jessie tuvo la mejor reacción ante eso y simplemente dijo, realmente no me importa. Cuando el presentador agregó que escuchó que Psy le molesta mucho al respecto, Jessie tuvo el regreso más icónico, especialmente después de que se señaló que en los conciertos Psy a veces usa cosas más reveladoras. Exactamente, este es mi punto. Una vez se vistió como Beyoncé y usó tangas. Si eso no fuera suficientemente atrevido, Jessie luego explicó que no era solo Psy quien tenía una tendencia en su agencia a usar ropa reveladora y que en realidad no era lo peor. En particular habló sobre sus compañeros artistas de PNation. En nuestra agencia hay muchas personas a las que les gusta exponer su cuerpo. ¿Está Hyuna? ¿Luego está Dawn? ¿Por qué siempre está sin camisa? ¿Lo veo todo el tiempo pero tiene que exponer esa parte? Jessie luego tuvo las palabras de consejo perfectas para cualquier persona que se siente insegura sobre la forma en la que elige vestirse. Explicó, todo el mundo tiene su propio estilo, no podemos decir nada al respecto e incluso compartió que quería abrazar su cuerpo mientras se sentía tan segura. Soy un artista y he envejecido ahora mientras tenga este cuerpo hasta cierto punto. Sin embargo, no es la primera vez que Jessie tiene la reacción más icónica cuando alguien señala que Psy no siempre está tan feliz con su elección de moda. En 2021 Jessie apareció en SNL Corea durante la entrevista. Shin Don Joop le preguntó a Jessie si escucha Psy cada vez que él le dice que haga cosas considerando que él es el director ejecutivo de su empresa. Como era de esperar, Jessie tuvo la respuesta más atrevida que se esperaba y habló en particular sobre la reacción de su CEO y sus elecciones de ropa. No, por ejemplo, cada vez que me he visto demasiado revelador, Psy me diría que me cubro un poco más, pero yo diría no. Sin embargo, a pesar de estos comentarios es importante recordar cuánto apoyo ha brindado Psy a Jessie. Durante una entrevista, Jessie incluso explicó cómo Psy la ayudó a superar su depresión cuando quería dejar la música en una entrevista con Rolling Stone Corea. Jessie explicó que él fue la única persona que, de alguna manera, me hizo sentir de eso. Aunque Psy no siempre le guste cómo viste Jessie, él siempre le ha dado la libertad y no le impide demostrar su personalidad. Muestra lo cerca que está y demuestra que Jessie tiene una mentalidad fuerte de la que muchas personas podrían beneficiarse. A pesar de los comentarios negativos, Jessie siempre se asegura de sentirse segura y no permite que nadie le haga sentir inferior. Y los fans no respetaron el espacio personal de V en su llegada a Corea. Aunque V de BTS llegó sano y salvo a Corea del Sur, después de viajar a Estados Unidos, muchos fans cruzaron las vallas de seguridad y se abalanzaron contra V de BTS, no respetando su espacio personal. Afortunadamente, los guardias de seguridad trataron de mantener la distancia de los fans. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? ¿Y le faltan el respeto a BTS? El youtuber Logan Paul se asentó junto a Liam Payne, ex integrante de One Direction, para el episodio 328 del controvertido podcast de Impulsive. En el podcast, Logan afirmó que One Direction es la banda de chicos más grande de todos los tiempos y ninguna otra ha replicado su éxito. Luego agregó que el K-Pop generalmente era una excepción. Liam Payne estuvo de acuerdo con Paul, sin embargo, dijo que de las bandas de K-Pop se reavivaron. Mientras que también mencionó que, casualmente, a la banda australiana del pop rock 5 Seconds of Summer, Liam dijo, Sí, creo que algunas de las bandas de K-Pop han reavivado la cosa. Quiero decir, obviamente también tenemos a 5 Seconds of Summer. Eso lo hizo bastante bien. Las ARMY sintieron que BTS había sido sombreado y sobregeneralizado en gran medida. Y sienten que tanto Liam como Logan minimizaron el éxito de BTS y que no los consideraron competencia solo por su nacionalidad o porque son parte del K-Pop, los fans dejaron en claro que BTS no intenta copiar o replicar a ninguna otra banda. Y el día de hoy se cumplen 9 años de que fue revelado el integrante B de BTS. Felicidades al Idol. Y el día de hoy se revelaron las fotos conceptuales de BTS para el noveno aniversario de Family Report Trail. Y muchos ARMY están diciendo que posiblemente Jimin de BTS tenga tatuadas las fases de la luna. Esto porque recientemente se le vio con este tatuaje y se pudo ver un poco más del tatuaje completo de la luna que tiene en su espalda. Esto mientras llegaba al aeropuerto. Ypsay y Suga han superado 200 millones de visitas con Dat Dat. Felicidades a los dos. Y Jimin se disculpa con los fans. Jimin escribió una carta. ARMY ¿Todos están bien? ¿Te va bien? Esta vez fui a Estados Unidos. Posiblemente sepas en qué tipo de eventos participé. Estoy agradecido y honrado de que haya personas como ARMY de varias razas, países y culturas por las que pude participar en este evento en nombre de todos ustedes y alzar mi voz. Sin embargo, estoy aquí en nombre de todos ustedes pensando que aún no era demasiado inmaduro. Mientras tanto, lamento las molestias ocasionadas por mi inmadurez. En el futuro trataré de convertirme en una persona más madura para no tener ninguna preocupación. Creo que te preocupaba que no viniera aquí a menudo últimamente. Te visitaré a menudo. Siempre quiero ver a ARMY. Jimin Y este video se vuelve viral. El video de Jungkook protegiendo a J-Hope en el aeropuerto de los fans y reporteros se ha vuelto viral. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!